...y les quiero presentar al nuevo investigador. ¿Ahora hasta el investigador se quiere hacer el misterioso? Esto les puede servir a ustedes de entrenamiento. Mejor canta para poder adivinarte. La verdad es que no canto. ¿Bailas? ¿Tiro al blanco? ¿Jabalina? ¿Algo? He actuado. Entonces si no hace nada y solo ha actuado... ¡Eso pasó!